La región de Vizcaya en España es una región montañosa, agreste, difícil de poblar. La región norte de España en particular, la región de Santander, la región de Vizcaya, es una región, bueno, los vascos es la zona que no fue conquistada por los musulmanes, de entrada, o sea, no hay la presencia musulmana ahí en el antecedente histórico directo de la región. Pero más que eso, los vascos son grandes navegantes, y los santanderinos, que es la otra región del norte de España, donde llegaron a esta región, son mineros, son gentes de la metalurgia, es la zona donde se encuentran las industrias metalúrgicas españolas. Al igual que las culturas nativas de América, España era considerada por los romanos como un país aislado, al extremo de la tierra, el rincón incivilizado, bárbaro, inútil de conquistar. Los vascos eran aún más aislados, con idioma diferente al castellano, pero al fin y al cabo, parte de la península ibérica. Los españoles han sido invadidos y conquistados en diferentes ocasiones, por los romanos al inicio de la nueva era, por los cartaginenses poco después, y en plena época medieval por los musulmanes. Todas y cada una de estas invasiones fueron acompañadas por grandes crueldades, injusticias, que con el tiempo, ha sufrido una mezcla racial y geográfica inevitable. De modo que todo español tiene algo de romano, africano, árabe y galo por su cercanía. Con el tiempo, mientras que el cristianismo se propagaba por toda Europa, adopta la religión católica y se une a la ideología militar de las cruzadas que predominaba en todo el viejo continente. De esa forma se libera de la opresión árabe y se une a la conquista de Tierra Santa. Conquista que resulta un verdadero fracaso, no sólo para España, sino para toda Europa. En esa época, España vive una de sus crisis más agudas, no sólo económicas, sino de desmoralización. Pero en ese preciso momento, se descubre el nuevo mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!